Mire, ya hablaba por el tema de la delincuencia y la inseguridad que están moviendo los mendoceros. Resulta vez pasada, en el patio, yo estaba haciendo, había prendido el fuego, tenía las brasas, todo perfecto, y se me salta por la medianera un tipo, un flaco de medianamente edad, y me dice, dame el pollo, me dice. Y le digo yo, ni en pedo estoy del pollo, le digo. Yo no soy un Pérez Compá, ni soy un jequer árabe. Yo le digo, no tengo, yo estoy haciendo un asado, le digo, pero yo ni en pedo estoy del pollo. Y me dice, dame el pollo o se te va a armar la hueva de agua. Y yo lo tenía a punto, el pollo, listo para servir. Y imagínese, ¿cómo se llama? Lo tenía con limoncito, con sal, pimienta, todo. Y me dice, bueno, dame el pollo. Le digo, que no te doy el pollo, que sí, que sí te doy el pollo, que no te doy el pollo. Y me dice, te voy a cagar un tiro. Y le digo, mirá, hagamos una cosa. Está toda mi familia adentro, esperando la mesa que yo sirva. Le digo, vamos a hacer cuenta que vos sos de, que venís de Neuquén, como que sos un primo mío. Te sentás en la mesa, te invito a comer el pollo y te vas, loco. Pero vos no te vas a llevar el pollo entero. Así que fuimos, el flaco, viste, con un revólver. Me iba apuntando, haciéndose el choto, viste. Y le digo, ¿qué tal, familia? Le digo, le voy a un primo que viene de Neuquén. Y todo callado, raro, y no entendía nada, viste. Y bueno, y se sentó, le dieron un lugar así, y bueno, empezamos a comer. Y ahí el chorro, viste, abajo de la mesa me apuntaba con el revólver. Y me dice, quiero la pata muslo. Y justo, claro, yo le había dado una pata muslo a mi esposa. Y no viene la casualidad que a mi suegra le encanta la pata muslo, viste. Y claro, yo no sabía qué hacer, porque me estaba apuntando con el revólver abajo. Y dice mi suegra, ¿usted sabe a quién le va a dar la pata muslo? Y el chorro me dice, ¿qué estás esperando para servirme la pata muslo? Y mi suegra me dice, no se olvide que esta casa donde está viviendo usted es mía. Y dice, si no me da la pata muslo, puede quedar patita en la calle. Y me largue a llorar. Me largue a llorar, me largue a llorar. Me agarró una angustia de sentirme entre la espalda y la pared. Que me agarró una angustia y empecé a llorar, y llorar, y llorar, y llorar. Y no paraba de llorar. Y ya estaba ya en una crisis de nerviosidad que era terrible. Y en eso se sensibiliza el chorro. Mirá lo que es la vida, lo que son las cosas. Se le conmueve el corazón al chorro. Dice, dale a la vieja esta, la pata muslo. Yo me como un choripán. A la final, ahí te das cuenta que es el mensaje que yo le quería dar. La delincuencia está bien ahí. Pero es peor las porquerías de la suegra, para mí. Son insaciables y son una vieja de mierda. Eso es lo que quería decir. Peor la suegra que la delincuencia que está muy bien. Muchas gracias y felicitaciones.